Irene Olea, alcaldesa de Izucar de Matamoros, da a conocer en qué consisten las modificaciones al cobro al derecho de alumbrado público. Para hacer el cálculo directo vamos a llevar lo que por sí se nos retiene de DAP a todos los izucarenses, cómo hacer el cobro justo, que eso es creo que lo principal. Es un servicio que está marcado por la ley orgánica que debe tener el gobierno municipal. Cada uno de los municipios del Estado de Puebla otorga el servicio de alumbrado público. Sin embargo, desde hace muchos, pero muchos años, lo cobra Comisión Federal de Electricidad. Es importante que la gente sepa, aún cobrando la Comisión Federal, quien hace cambio de luminarias, quien hace ampliación de alumbrado público, quien programa en obra pública las ampliaciones de electrificación, es el gobierno municipal. Todo eso, el personal, las grúas, todo lo que implica el recurso para llevar a cabo este alumbrado, le toca al gobierno municipal. Por eso creemos justo tener la certeza jurídica para hacerlo adecuadamente, sin hacer una perforación o un cobro excesivo para nuestros queridos ciudadanos. El análisis tiene que ser profundo, por eso no puede ser tomado al fervor de una pregunta. La presidenta señaló que la revisión se llevará a cabo en una mesa de trabajo con el gobierno del Estado y de esta forma no existe afectación económica para la ciudadanía. Sin embargo, estaremos en mesa de trabajo. Hemos sido llamados por el gobierno del Estado a través de finanzas y las instancias correspondientes para hacer esta revisión y, por supuesto, llevando los cobros correspondientes que tenemos. Son alrededor de entre 12 millones que sería el cálculo de lo que se cobra en el azúcar de Matamoros, más o menos, dependiendo. Y se ha estado trabajando mucho para bajar el censo de esas luminarias utilizando solamente tecnología LED. Sin embargo, es muchísimo lo que se ha estado abarcando para que cada día haya más luz, más luz, más luminarias, más brazos con luz y poder tener, sobre todo, seguridad en nuestros ciudadanos, que es lo que más nos importa. Gracias, Mayra.